muy buenas a todos gente de youtube como están soy seti basan y aquí estamos con horror film de nuevo o sea yo voy a hacer unos segundos de silencio para que puedan apreciar lo hermoso que es ver al carnicero con el rango 30 y las tres gotas de sangre vamos a hacer unos 10 segundos de silencio por favor y luego de esos 10 segundos de silencio ahora sí vamos a comenzar con las partidas del día de hoy vamos de una vez muy bien aparecimos en la punta de arriba vamos a ir aquí a la derecha a ver si nos encontramos con el de acá ok acá está yo digo que esta va a ser una yo lo predispongo yo veo el futuro y yo digo va a ser una partida muy simple sencilla fácil y rápida donde pocos problemas hemos de tener con el psicópata casi nulos vaya y vamos de aquí porque estamos gritando de miedo y no la hostia se acerca se acerca no se acerca vamos a ir reparando mientras tanto pues si vamos a estar viendo eso a lo del generador pues que vaya reparando no se alejo pero otra vez está empezando a palpitar y se está poniendo rapidito pero nosotros tenemos ganzúas nos falló amo mi vida pero bueno aquí ya nos van a rescatar y lo primero que hay que hacer cuando nos rescaten es salirnos de las aulas porque podemos quedarnos encerrados en ellas encerrados en ellas muchas gracias por curarme ay no ay no no tengo botiquín gente ven y curame cuéreme ya ah sigue gritando de dolor ya me encontró lo derrumbó de un golpe no vamos a intentar liberarnos no pero ya no lo hagas ah bueno bueno igual falló y no sé por qué me gusta eso sabiendo que bueno yo supongo que se va a demorar más pues se va a demorar más el morirme o sea puedo utilizar la ganzúa una segunda vez ya si en esta segunda vez no me da entonces ahí sí recontraece para mí toda mi familia vamos a ir viendo cómo están los demás está acá como huyendo este está acá reparando otro y se está al lado mío pero reparando también vamos a utilizar otra ganzúa a ver si esta vez sí nos da nada fallo entonces ya si nadie me salva me muero creo que este va a venir a salvarme muchas gracias eres mi salvación por favor curame ay por favor que nos dé par que es esta curación tan lenta nos vamos a quedar aquí toda la vida ya vino otra vez cúreme tengo miedo acá está no es que al mismo me alcanza no que partida más triste y nos quitaron una estrella la verdad es que yo no suelo poner las partidas malas o suelo poner nada más alguna que otra parte pero esa sí la voy a poner completa por la ironía de mi comentario que terminó haciéndome pagar vamos por la otra partida ya que pues valimos mucho popó en esta primera vamos a hacer otra otra con lina a ver si en esta nos va mejor a bestia gente tres linas triple lina en la partida a uno y acá ya estamos dos una con kit de herramientas lo bueno es que los dos lina es es bastante buena en general es rápida repara rápido tiene ganzúas pues o al menos ese es su su objeto pues puede abrir verjas y cosas así más rápido que el resto es bastante bastante equilibrada esta y jack pues al menos de lo que llevo de juego ay no está muy cerca al menos de lo que llevo de juego que pueden ver que nada más llevo cuatro personajes todavía me falta probar a marcus y a phil jack y lina son los más los más equilibrados gary es muy lento y muy ay creo que está viniendo por acá no 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 gary es muy lento y grita bastante pues más de lo normal diría yo y pues digamos que eso lo desequilibra mucho porque pues si es que uno tiene encuentros con el asesino lo matan ahí mismo la cosa es que gary repara muy rápido no está viniendo por acá voy a venir acá afuera creo que se fue es que no sé se puso a acelerar ese corazón y yo dije no no vamos y ya con nosotros va a ser este ya el último generador reparado y como les contaba gary pues es bastante difícil de maniobrar por eso de que es muy lento entonces es prácticamente asegurado que te vas a morir si es que no tienes anillos ay ¿dónde está? no lo veo yo utilicé la bebida energética porque yo pensaba que estaba acá al lado pero miren que no sé nunca se puso a perseguirnos me alegra a ver yo digo que yo confío en que todas puedan escapar ya se fueron dos la cosa es gary que gary se pueda ir y gary vete ya por favor que parece ser que ya está a punto de llegar gary vete y ya se fue muy bien muy bien esta partida si nos fue mucho mejor y bueno ahora podemos ver dos estrellitas dos estrellitas ok al último terminamos con ganancia y ojalá esto hubiera sido la la partida pasada así ya seríamos rango 13 por fin y bueno vamos a obtener la recompensa y vamos de una vez por la partida psicópata bueno yo voy a continuar con el tema del que les estaba hablando antes y es ay acá hay pasitos ay ya lo pille el tema del que les estaba hablando ahorita hay dos personas hay dos personas de hecho voy a irme acá a la derecha por si me encuentro algo vamos a ir por acá miren acá está un herido y entonces como les contaba es que no sé si seguirlas hablando porque ahorita estoy bastante concentrado yo les estaba contando que Jack alienaron los como más equilibrados ay ya te pillé y ya se nos van dos para la jaula Gary pues lo bueno de Gary es que Gary repara muy rápido eso es lo que lo salva yo digo que Mary es la más complicada de maniobrar porque es lenta grita demasiado ay ya me repararon dos señores Mary es lenta grita demasiado o sea cuando digo demasiado es exagerado pues no que estoy quedando sino que es porque que ella grita exagerado pues grita mucho pues hay veces cierto una vez también tiene suerte de que no grite pero el caso es que es más es más frecuente que ella grite y pues lo único que hace bueno ella es ay ¿dónde está? ay yo no veo pasos ah sí ahí ya los vi ay ¿dónde está? a ver acá y ahora sí ya si no tiene escapatoria pues ya si no tiene escapatoria y hola marcusito ¿cómo estás? yo estoy muy bien ¿estás bien? y tírele el cuchillo eso listo para la jaula y vimos que habían gritos por allá arriba entonces el caso es que Mary lo único que hace bueno es curar pero pues es como complicado hacer eso pues concentrarse en estar curando cuando tienes un asesino encima y tu objetivo es reparar pero bueno igualmente ningún superviviente es malo ningún superviviente es malo pero digamos que es la que más desventajas trae utilizar el corazón ya sé cuál le está reparando bueno no sé cuál de los dos puede estar reparando el de aquí si era este podría estar reparando uno allí pero bueno el caso es que era ese y ahí vemos que está yendo hacia allá ok maldita sea se me bloqueó acá con la puerta ay pero se me se me enloqueció aquí por favor que se haya ido por la iglesia sí sí ok porque si no se hubiera venido por aquí ya no sabía ya cómo encontrarla pero bueno ya acá la tenemos ay yo pensaba que ya estaba herida confundí me confundí vamos a ir por arriba exacto yo pensaba que se había ido por arriba y mis instintos no fallaron vamos de una vez lleguemosla a la jaula y listo acá estaría todo una nada más una gota qué tristeza yo siempre consigo muy poquito con los con los psicópatas pero bueno vamos avanzando de poquito a poquito igualmente mis sectarios nivel 2 como me estoy concentrando en en la misión que es de mejorar tres objetos entonces no estoy mejorando a ningún a ningún personaje solo estoy mejorando aquí el arpón para mejorarlo al nivel 15 y poder pasar al capítulo número 7 ah no no pues si pasar al capítulo número 7 pero igual en el capítulo número 7 ya no lo podemos pasar lamentablemente si ya es el último capítulo desbloquearle al menos el caso es que ya cuando nos pasemos este sexto capítulo ya vamos a tener estos otros dos personajes y mi objetivo es ese para poder tener videos más variados subir esto al nivel 15 y bueno el caso es que sectario nivel 2 y rango 19 pero bueno igual no está yendo muy bien y bueno ya vamos a despedirnos muchas gracias por haber visto este video estuvo bastante charro la primera partida denle like comenten y suscríbanse si les gustó estén pendientes para más que yo acá sigo y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau